Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. Un día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán, serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós, es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Bueno, bueno, os voy a cortar. ¿Cómo os estabais emocionando, Amadeo? Muy buenas, amigo. Muy buenas. Oye, qué contento estás con nuestra becaria que te he traído hoy. Muy contento. La Barandilla, queridos oyentes de radio, queridos oyentes de mundomayor.com, este es un programa nuevo, un programa que ustedes nos escuchan por primera vez, que se llama La Barandilla, La Barandilla de la Dependencia. Y en nuestro otro programa de escaleras de la dependencia, dedicado al mundo de la discapacidad y de la dependencia, pues siempre empezamos cantando. Y Amadeo con su otro compañero, con la paca y con su otro compañero Fernándito, pues siempre cantan. Entonces te ha sorprendido, ¿no? La invitada que te traigo hoy. Pero tremendo, ¿eh? Tremendo. Ha sido un lujazo. ¿Te quieres presentar y luego me presento yo? Bueno. Y dejamos a la señorita para la última, ya que es nueva. Bueno. ¿Cómo te presentas? Venga, vamos a presentarnos. Pues yo soy Amadeo Arribas, el lector de las noticias de la discapacidad. Bueno, aquí de la discapacidad no, de los mayores o de la dependencia. Digo, perdón, de la dependencia de los mayores. Exactamente. Que me estaba yendo por otra... O te ibas por otro lado. Bueno, pues yo soy José Manuel Dolader. Perdón por el fallo. Yo soy José Manuel Dolader, el director de este programa. Y bueno, pues es un programa nuevo, dedicado, como he dicho al principio, a las personas mayores. Vamos a tratar que todas las semanas, pues ustedes sepan cosas de interés, cosas que nos interesan las personas ya mayores. Porque nosotros a Amadeo tenemos ya 51 años. Empezamos a estar ya ahí cerquita, cerquita. Poquito a poquito nos vamos acercando. Vamos a dar recetas, vamos a hablar de cosas de dependencia, vamos a hablar del mundo de las residencias, de muchísimas cosas. Yo recomiendo que no se lo pierdan ustedes ningún día. Bien, como he dicho, en mundomayor.com, que es un portal de referencia en el mundo de las personas mayores, el más importante de España. Y luego una serie de emisoras que ustedes nos van a escuchar en cada punto de España. Hoy, por ejemplo, estamos grabando este programa en Onda Cero a través de un buen amigo, Jorge, que es el director de Arganda del Rey. Pues este programa lo estamos grabando desde Onda Cero, Arganda del Rey. Pero el otro día nos iremos a otros sitios, que luego lo comentamos, si te parece, Amadeo, porque vamos a recorrer distintas provincias. Presentamos a nuestra becaria, a nuestra nueva becaria. Pues bueno, usted, ¿qué hará? Doña Pilar, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, queridos oyentes, los que nos habéis seguido en otras emisoras, del grupo Intereconomía, de la Inter, o en gestión ahora no estuviste, ¿no, Pilar? Ahí no llegaste a venir a gestionar radio. No, no, ahí no. Bueno, pues ella en otro programa, que tenemos en otra emisora, ella ha sido becaria nuestra, es becaria, tenemos dos ventajas. Una de ellas que ya está jubilada. ¿Cuántos años tienes, Pilar? Bueno, yo tengo, yo soy una mayor joven. Tengo 82 años. Bueno, entonces, como ven, es una becaria que no tenemos problemas con Hacienda, porque ni tenemos que pagar, ni tenemos que hacer nada. Eso es una gran ventaja. Estoy libre, libre. Libre. Y sobre todo, lo que tiene es una vivencia espectacular. María Pilar es una persona que fue jovencita, como todas las personas jovencitas, y de muy joven decidió que su vida era, se quiso casar con Dios. Y decidió ser monja durante muchos años. Y después de esos años de ser monja, pasó al mundo diplomático. Y estuvo de embajada en embajada. ¿Te he presentado bien, María Pilar? Ay, estupendo. Te sabes toda mi vida. Bueno, hombre, ya son tantos años de un sitio a otro. Entonces, bueno, pues yo quería un poco explicar, luego vamos a tener, pues, invitados por teléfono, pero yo un poco lo que se trataba es de que ustedes nos conozcan quiénes somos las personas que componemos este programa. Como digo, Amadeo, que es el primero que se ha presentado, pues él es una persona que me acompaña ya hace muchos tiempos en el otro programa de la discapacidad. Eres una persona con discapacidad, discapacidad intelectual. Una discapacidad que es, para la gente que nos conoce, a causa de que tiene esa discapacidad, Amadeo. Una padrilesi cerebral. ¿Cuando eras pequeñito? Cuando eras pequeño tenía cinco años. Digo, cinco horas de nacer. O sea, que un poco más y no naces, vamos. O sea, cinco horitas. Cinco horitas. Por una mala praxis seguramente médica, ¿no? Por la culpa de una señora que cortó mal los hilos. Cortó mal los hilos el cordón. El cordón. Bueno, pues, y María Pilar, como digo, es una persona que ha vivido el mundo de la diplomacia. ¿Se dice así? ¿O cómo se diría? Bueno, sí, yo estuve en la vida diplomática desde 1974 hasta 1996. ¿Cómo fue? Fíjate que habéis empezado cantando. Nuestros oyentes no nos conocen porque es nuestro primer programa. Pero casi siempre solemos empezar a cantar. Nosotros en la otra radio hacemos lo mismo, ¿no? María Pilar, tú tienes una voz estupenda. Y yo recuerdo que nos contabas que cuando eras pequeñita con tus hermanas ibas a cantar a las radios. Cuéntanos cómo fue nuestros oyentes mayores que recordarán eso de hace, pues, muchos años. Hablamos de setenta y tantos años. Sí, bueno, eso fue en Radio Madrid cuando había programas que se llamaban... Pero no era para cantar. Nosotros estuvimos en un programa de Radio Madrid que era la pregunta de la sorpresa. Y, bueno, pues, lo único que hicimos fue... Éramos cuatro. Yo tenía entonces quince años, me parece que fue. Y entonces teníamos que adivinar por medio de palabras, de preguntas, qué animal o qué nos ponía el presentador para acertarlo. Y entonces, pues, me acuerdo que nosotros estábamos muy bien. Ya sabíamos cómo era el proceso y mi madre, pues, en casa nos había lecionado y a la cuarta pregunta ya sabíamos el animal que era. Pero aquí el presentador se equivocó porque la primera pregunta fue ¿Es palmípedo? Y entonces dijo él sí. Y no era el palmípedo porque era un pavo real, que era un gallináceo. Y entonces, claro, nosotros íbamos por el pato y ya enseguida, ¿va el pavo, va por el agua? Pero que no, que no. Y entonces, pues, nada, estábamos despistadas porque, claro, un palmípedo que no va por el agua, pues no, no ente. Y hasta que ya por fin mi hermana, la mayor, se le ocurrió, se le ocurrió, y dijo, ¿tiene plumas muy coloradas? Muy coloreadas. Y dijo, sí, sí, dijo, el pavo real. Y ahí todo el mundo descansó. Pero ahí fue cuando... Luego en otras emisiones también, en otros programas también. Y entonces yo me lo he inventado, María Pila, lo de cantar. ¿No ibas a cantar alguna emisora? No, cantar era mi hermana Gloria, la que cantaba, ¿sabes? Pero yo en la radio, en aquel entonces, fíjate, en 1940. Radio Madrid, bueno, aunque nos escuchan de muchos sitios, pero Radio Madrid, que es lo que ahora es la Cadena SED. La Cadena SED, sí. Sí, entonces estaba en la Gran Vía y yo me acuerdo a mis 14 años que ya me aboné y pagué y yo pues iba a todos los programas que podía. ¿Te abonaste y pagaste? ¿A qué? Pagué a la radio, que teníamos que pagar. Yo no sé si eran cinco pesetas. ¿Y para qué? Pues para ser abonada a la radio. ¿Pero para participar en los concursos? Porque para escuchar la radio, ¿no? Sería gratis. No, 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 era para poder ir a los concursos y sí, sí, participar en todo eso. Sí, sí, sí. Bueno, me imagino el amigo Jorge, el director de esta emisora que nos está escuchando. ¿Te imaginas, Jorge, que tuviera que pagar la gente para venir aquí? ¿Cómo ha cambiado la vida, eh? ¿Cómo ha cambiado la vida? Y María Pilar, lo de irte, ser monja, ¿cómo son estas cosas? Nosotros, bueno, a Madrid también es muy religioso, yo soy un poquito menos, pero ¿cómo le viene a una persona esto de repente? Bueno, es que date cuenta que vosotros no habéis vivido, yo nací en el 31, en 1931. Entonces, cuando yo tenía 14, 15 años, era la iglesia la que dominaba y la que nos decía si teníamos vocación o no teníamos vocación. Entonces, pero ¿cómo nos lo decía? Pues con programas de radio y también en el cine. Entonces, yo vi que yo era una... Yo sentí, me sentía pecadora y me sentía que podía llevar la verdad a los infieles porque creí yo que tenía el monopolio de la verdad. Hoy día ya es distinto, ¿no? Ya no pienso lo mismo, ni mucho menos. Pero entonces sí, y yo me iba a salvar a los infieles. ¿Y dónde fuiste? Y entonces, pues me fui a... Bueno, estuve primero en Estados Unidos aprendiendo inglés, después me fui a Japón, estudié un poco japonés, y después me fui ya a Taiwán y estudié el chino. Y bueno, y después de eso ya, pues, si quieres que te diga cómo salí, pues me salí a los 20 años de estar allí. Yo me salí porque ya no me servía aquello. O sea, con 38, 39 años. Con 39 años. Bueno, tengo que decir una cosa, queridos oyentes, hemos llegado abajo un poquito antes a la emisora porque como está en las afueras de Madrid, y hemos parado a tomar un café justo abajo, donde está esta emisora, pues hay un restaurante chino. Y cuando hemos entrado, María Pilar, como hacen todos los sitios cuando hay un restaurante chino, se pone a hablar en chino. Amadeo, ¿cómo te has quedado? De una pedra. Impresionante. Y los chinos se han quedado todavía más sorprendidos, ¿no? Cuando han visto a María Pilar hablando en chino. Exactamente. O sea, tú estabas entonces, digo un poco ese último momento, para empezar luego otra fase, ¿cómo fue cuando dejaste de ser monja? ¿En qué momento fue? ¿O dónde estabas viviendo en aquel momento? Bueno, pues mire, yo estaba en Taiwán, ¿vale? Estaba en Taiwán, yo había estudiado ya dos años, dos años el chino, en la Universidad de los Jesuitas, y estaba enseñando en un colegio, pero ya no me servían los ideales que yo tenía cuando entré en la vida religiosa, porque yo pensaba que tenía el monopolio de la verdad, y tenía que decirles a los infieles que yo quería ir a salvarles, pero claro, no me servía aquello porque yo ya había estudiado la religión mesopotámica, el confucionismo, el budismo, y claro, ya vi que, bueno, que yo ya no tenía el monopolio de la verdad. Y entonces, al no servirme, pues empecé ya a pensar que a los 40 años casi, pues que me iba a salir del convento, y entonces me fui a España a estudiar un poquito de carisma, carisma del Antiguo Testamento, etc., pero cada vez estaba más desanimada y ya entonces decidí dejarlo. Sí, alguien te dijo, María Pilar, cambia de vida. Bueno, pero no lo vas a contar, no después de la publicidad, sino después de hablar con un invitado que tenemos desde Barcelona. Vale. Don Agustín, muy buenas. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, Agustín, Agustín Morales, Agustín Morales, estoy aquí, no sé si nos estabas escuchando, con nuestro compi Amadeo, y también estaba con María Pilar. María Pilar es una persona que igual en algún otro programa anterior estaba de becaria, en un programa nuestro, ha venido alguna vez a televisión, en un programa también escalera de dependencia de televisión, y ella es una becaria que nos estaba contando su vida de monja, luego nos va a contar su vida de diplomática, y queridos oyentes, Agustín es el gerente de Alonso Ancó, una empresa de Barcelona dedicados a los temas de imagen personal y corporativa, es una persona que lleva desde el año 84 vinculado también al mundo de la discapacidad y la dependencia, y Agustín, que mayor que eres. Hombre, ya tenemos una edad, ya tenemos una edad, es la misma que tú casi casi. Me estoy dando cuenta ahora, verdad, Padreo, que estoy hablando del año 84, como fíjate también si eres mayor. Claro, es que estamos en un programa dedicado a las personas mayores, pues entonces es normal que seamos gente ya madurita. Exacto. Bueno, yo quería un poco interrumpirte hoy, porque nos gustaría que nos explicaras, para que tengamos un poquito todas ideas, un poco lo que tengamos una referencia, Agustín, de lo que es el mundo de la dependencia, de lo que es el mundo de los mayores, para hacernos una idea a nuestros oyentes, si es gente joven, pues porque tenemos en muchos sitios que habrá gente joven, pero si es gente mayor, un poco para hacernos las ideas de números. ¿Cuántas personas mayores hay en España, Agustín? Mayores hablamos de 65 años. Es una cifra que ya asusta un poco y que está creciendo constantemente y que a 2050 nos asustará todavía mucho más, pero ahora mismo estamos hablando de más de 8 millones y medio de personas de mayores de 65 años. Esto representa aproximadamente un 16,9% de la población. Estamos hablando de cifra ya muy importante. O sea, un 16,5% de la población. 16,9, 17% más bien. Bueno, más el 26% de paro, imagínate. Exacto. Estamos hablando de muchísima gente improductiva en este momento. Y bueno, cuéntanos, más datos. Más datos. Pues mira, dentro de más o menos 30, 35 años, se espera que el número de mayores de 65 años estemos hablando de 16 millones de personas. 16 millones de personas. Claro, porque nos encontramos, nos encontramos en la época de, bueno, nosotros somos hijos, vamos a decirlo así, del baby boom, ¿no? Entonces, claro, estamos ya cumpliendo unos años. Esto avanza. Cada año que pasa, pues van incrementándose el número de personas mayores de 65 años y ya digo, para dentro de 39, 40 años, la cifra será más o menos el doble de la que tenemos ahora. Esto es una cifra de asustar, ¿no? Pues fíjate, estoy pensando, Agustín, en estos datos que actualmente se están viendo en cuanto a nacimientos, con otra parte generacional, que son estos últimos 4 o 5 años, más otros 4 o 5 más, estamos hablando de unos 10 años donde en España no se tienen hijos. Con la situación económica que hay, cualquiera tiene hijos. O sea, la gente antes, pues con 24, 25, 26 años se casaban, ahora eso es impensable. La gente con 24, 25 años empezaba a tener ya un hijo, luego a los 30 tenía dos y actualmente hay otra generación, como has comentado, esta generación nuestra, ahora hay otra generación que está desapareciendo. O sea, el tema, gracias a los emigrantes, que por cierto, la semana que viene, no se lo pierdan ustedes, que vamos a hablar del tema de inmigración, un tema muy interesante, pues porque creo que todos somos un poquito racistas, porque nos vamos a engañar, pero luego cuando ves esa gente que cruza en patera, que se arriesgan a morir, o esa gente que viene de Sudamérica, que dejan ahí a su familia y tratan de venir a ganar, pues 4 euros, a veces se te quita ese racismo, y sobre todo cuando ahora hay centenares de miles de españoles que van a su segunda época, hace 50, 60 años la gente se iba a Alemania y ahora estamos volviendo otra vez. Pero no te quería cortar, perdón, quería hacer esa publicidad para la semana que viene. Tema residencias, ¿cómo está el mundo de las residencias? El mundo de las residencias está ahora mismo ciertamente convulso, porque entre, dijéramos, personas que han tenido que dejar la residencia, estamos hablando de uno de cada diez personas, porque no han podido pagarla o la familia no ha podido pagarla, entre lo que está bajando o los incumplimientos de las distintas comunidades autónomas con los centros concertados, por ejemplo, te puedo dar datos que en Cataluña ahora mismo hay una deuda de 160 millones de euros que no han cobrado las residencias. Estamos hablando de veintitantos mil millones de pesetas. Exactamente. Veintitantos mil. Y encima, la consejera, bueno, la responsable, se permitió el lujo decir que, claro, que es que lo que tienen que hacer los geriátricos es, que además ella le llama a los geriátricos en vez de las residencias, que reduzcan personal para ahorrar. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que las personas mayores no tienen derecho a estar bien atendidas? ¿Están pagando para ello? Bueno, pues mira, por ejemplo, un dato importante... Probablemente esa política está cobrando 6.500 euros al mes netos y probablemente, pues no se preocupa... He dicho simplemente 6.500, con eso no voy a seguir. Ya está hecho todo. Muy bien. Pues bueno, mira, en residencias ahora mismo estamos hablando que hay unos 360.000 personas viviendo, pero como te decía, lo tendríamos que corregir un poquito a la baja debido a ese 10% de personas que han tenido que dejar la residencia por no poder pagarla, ¿no? En España... Me figura, Agustín, perdón, te voy cortando un poco por hacernos la idea. Me figuro que también de esos treinta y tantos mil casos una parte muy importante serán padres que tienen a dos o tres hijos, alguno de ellos ha quedado en paro y habrá dicho al resto de los hermanos oye, si tengo yo papá en casa y en lugar de pagar una residencia ¿me pagáis a mí? ¿No? Muchos de estos casos hay, incluso a veces con la pensión de esta persona tienen que vivir hasta los nietos. O sea, nos encontramos con casos realmente vamos a decirlo lamentables, ¿no? Porque son personas que han trabajado toda su vida y ahora mismo todo el mundo sigue viviendo de ellos. O sea, en su momento criaron a los hijos y ahora están ayudando a los hijos y a los nietos cuando tendrían que estar realmente dedicándose a disfrutar de sus últimos años de vida, ¿no? Pero las circunstancias son estas. Luego ya, abundando en números como me pedías, en España ahora mismo hay unas 5.500 residencias de las cuales 1.500 son centros públicos y el resto son privados, ¿no? En el caso de las residencias privadas hay una cierta concentración porque, por ejemplo, entre los 5 mayores grupos representan el 21% del número total de residencias. O sea, dentro de las patronales que hay, además siempre se ha dicho, hay 3 patronales en el mundo de las residencias pero la menos importante en cuanto a cantidad es la más importante en cuanto a volumen. Exactamente, exactamente, pero es así, ¿no? Después también nos encontramos con datos curiosos, ¿no? De que lamentablemente más de un millón de personas mayores viven solos. O sea, más de un millón de personas mayores. Bueno, nosotros tenemos a nuestra becaria que vive sola. Sí, sí. Por ejemplo. Ella está aquí, María Pilar, pero tú, por ejemplo, estás, antes no sé qué iba a decir Agustín, pero tú, María Pilar, has vivido sola porque quieres, siempre has estado viviendo sola. No, yo estoy sola porque mi mejor amiga que soy yo misma pues está conmigo. Muy bien, he fijado muy bien, ¿eh? Claro, por eso, vivo feliz. Me figuro que todo el mundo no es como María Pilar, ¿no, Agustín? No, lamentablemente. Que de ese millón de personas habrá muchos que a lo mejor les gustaría vivir con alguien. Mira, como te decía, lamentablemente de ese millón de personas que viven solas, hay muchas de ellas que no reciben visitas, no hablan con nadie durante muchos días, o sea, están en un estado de aislamiento absoluto, ¿no? Entonces, muchos de ellos también se encuentran con la dificultad, añadida, de que no pueden salir a la calle sin compañía, normalmente por motivos físicos, por ciertas discapacidades o por movilidad reducida o porque donde viven pues no, sus viviendas no tienen ascensor, aunque gracias a la, ¿cómo podemos decir?, a la colaboración de personas anónimas y voluntarias, hay varios organismos, podemos hablar de Solidarios, .org y otros canales similares, que están haciendo que haya voluntarios que vayan a visitar a estas personas para mitigar un poquito esa soledad con la que se encuentran, ¿no? Pero volvemos a decir, no lo hace el Estado, sino que lo tenemos que hacer las personas, como siempre. Espera, que Amadeo no sé qué me quiere decir, Agustín, perdóname. Perdón, Agustín, buenas. Buenas. José Manuel, ¿dónde nos pueden ver o oír? ¿Quién, los oyentes? Los oyentes, sí. Pues en la radio donde nos están escuchando. pero ¿dónde, dónde? Es que mira que le gusta a Amadeo decir dónde nos están escuchando. Sí, porque no hemos dicho nada. Bueno, nos están escuchando pues o bien en Internet, los que están a través de mundomayor.com o bien de las distintas emisiones. ¿Quieres que cada semana digamos una? Pues vale. Bueno, pues ahora la gente nos está escuchando. El martes, precisamente, martes 12 nos van a estar escuchando a las 5 de la tarde, ahora ya es más de las 5, en Radio La Giralda, en Sevilla. La semana que viene te toca a ti una gallega. De las gallegas te voy a preguntar yo a ti la semana que viene y voy a interrumpir un invitado como has hecho ahora tú, si te parece. Oye, Agustín, perdona, seguir la conversación. Muy bien. Que me callo ya, en base a los números que comentábamos antes, por ejemplo, en Madrid hay más o menos 800.000 personas que viven solas, perdón, hay más de 800.000 personas mayores de 65 años y 140.000 viven solas. ¿140.000 viven solas? Sí, sí, en Madrid. En Canarias, por ejemplo, hay unas 200.000 personas mayores de 65 años y el 11%, estamos hablando ya de unas 23.000 personas, también vive sola. En el país bajo y Valencia todavía se acrecientan estos datos y estamos hablando que entre el 15% y el 15,5% viven en soledad. Todos estos temas son para darnos que pensar, ¿no? Como estas personas que han dedicado toda su vida a la familia y demás, pues ahora se encuentran por las diversas circunstancias en soledad. Pues, perdón, Agustín, un minutito y te corto, cuénteme usted. Y el último tema que te quería comentar es el tema de la teleasistencia que es la que también está ayudando en muchos casos a mitigar esa soledad, ¿no? Pues ahora mismo con datos ya un poquito, por falta que salga la última encuesta, datos de 2011 había más o menos unas 362.000 personas dijéramos atendidas mediante teleasistencia, ¿no? Pero yo creo que esto tendríamos que aplicar un coeficiente reductor por lo que estábamos comentando antes de los grandes recortes que está viendo a la discapacidad, ¿no? Bueno, pues si te parece, Agustín, yo te voy a pedir que hagas unos deberes y es la semana que viene yo sé que hay en tu sociedad, Alonso Anco, pues tenéis muchos estudios. Un poco vamos a ver por qué la gente está sola. A ver si la semana que viene todos esos datos que nos estás dando, si podemos tener alguna estadística de por qué estás sola, ¿te parece? Que seguro que a nuestros oyentes les interesa eso. Pues muy bien, nos pondremos con un buen manso la obra para prepararlo. Perdón, Agustín, desde Alonso Anco, desde Barcelona, muchísimas gracias. ¿Se despide Amadeo o algo le ibas a decir? Sí, Agustín, recuerdo a tu mujer. De tu parte. Y tuya también. Bueno, Agustín, muy buenas. Un abrazo a todos. Hasta otro rato. Bueno, María Pilar, pues es que es bueno de vez en cuando un poco tener referencia de esos ratos, que por cierto, Amadeo, nosotros hablamos de mayores, pero también es bueno que de vez en cuando comentamos cosas nosotros de temas de discapacidad. ¿Te parece si hacemos una explicación ya que te gusta leer tanto y luego voy a contar una anécdota tuya? Hoy vamos a dedicarlo a una enfermedad. ¿Cuál? Cuéntanos. Lector de los mayores. Lo leo. Venga. Se entiende la atasia, el trastorno caracterizado por la disminución de la capacidad de coordinación de los movimientos, manifestándose como temblor de parte del cuerpo durante la realización de movimientos voluntarios, como dificultad como dificultad para realizar movimientos precisos o como dificultad para mantener el equilibrio de la expostura corporal. Atasia no es una enfermedad en sí misma, sino un síntoma característico de más de 300 procesos degenerativos que cursan, además de atasia, otros muchos síntomas, deformidades, esqueléticas, cardiopatías, distonía muscular, diabetes, disminución sensorial, infecciones pulmonares por atragamientos, infomas y leucemias, etcétera, que varían según el tipo de atasia. La mayoría de las atasias son progresivas, puede comenzar con un ligero sentimiento de falta de equilibrios al caminar, marcha ebria y acabar siendo altamente invalidantes. Fíjate Amadeo, me estaba yo ahora recordando un poco cuando empezamos con el primer programa, ¿te acuerdas? Que un poco eras el lector de la discapacidad y yo recuerdo cuando te poníamos todas estas palabras raras, retinosis pigmentaria, todas esas cosas, cómo se te trababa la lengua, queridos oyentes, cómo se le trababa la lengua a Amadeo y cómo está leyendo, él es una persona que... Y vosotros os reíais. Hombre, cómo corresponde la de... Sobre todo José Miguel con lo de retinosis pigmentaria, no me acuerdo de las risas que echamos. José Miguel era una persona... O Aniridia, ¿te acuerdas? Los ciegos que se quedaban por Aniridia ciegos. Bueno, pues yo quería contar, fíjate lo que es a veces, Amadeo, tú qué dijiste cuando empezamos, oye, ¿quieres colaborar? Pues venga, yo leo las noticias. Estamos hablando, tampoco estamos hablando, un año escaso. Bueno, pues en un año de no tener ganas de leer, pues tú no leías nada, ¿no? Nada, nada. Nada. Bueno... Es que era incapaz, me aburría, la lectura me aburría. Bueno, pues Amadeo nos ha fastidiado, porque yo creo que lo has hecho para fastidiarnos a nosotros y quitarnos esas risas en el programa. No solamente ha aprendido a leer mejor, sino que ya se ha leído el Quijote, que no todos podemos decirlo. Y de latín, el de latín, que es más difícil. Bueno, y sobre todo se lo lees a una persona que amas y que adoras. Mi madre. ¿Qué es tu madre? ¿Tu madre cuántos años tiene? 88 va a cumplir. Bueno, y creo que tu mayor alegría es todas las tardes, esa media hora que le dedicas a leer, ya no el Quijote. ¿Qué estás leyendo ahora, el último libro? Ahora, los capitanes intrépidos. Los capitanes intrépidos. Que es de barcos y cosas esas. ¿Y le gusta a tu madre? Hay algunos que sí, otras que no. Pero ya como estás allí, te tira allí. ¿Por qué remedio le queda? Sí. ¿Se río o no? Bueno, por lo menos yo vocalizo, vocalizo. A mí me sienta muy bien leer toda la tarde. Durante media hora o una hora me viene muy bien leer. Bueno, porque si no fuese así, yo no estaría aquí. Yo te quería pillar con Odatasia y al final no te he pillado. Él lo ha leído fenomenal. Bueno, pero vamos a aprovechar. Jorobate. Jorobate. Jorobame. Jorobame. Bueno, pues vamos a aprovechar para recomendar. Ahora que estamos ya llegando a las Navidades, que ya son épocas muy importantes para hacer regalos, aunque hay una crisis muy importante, yo recomendaría que vayan ustedes a FEDAES, Federación de Atasia de España, fedaes.org, donde que ustedes quieren comprar un jamón ibérico de 7, jamón ibérico de bellota de 7 kilos y medio, o quieren comprar un aceite de la Sierra de Cazorla, o vinos de Rivera del Duero y de Rueda, que te encantan esos vinos, o quesos artesanos de Valladolid. Bueno, pues yo les recomiendo de verdad que no es una publicidad, no es una publicidad cualquiera, es recomendar que vayan ustedes a FEDAES, FEDAES, Federación de Atasia de España, y hay ustedes que compren, si pensaban regalar algo a alguien, de estas cosas que estoy nombrado, que lo compren, porque es una gente que necesita, todas las enfermedades raras necesitan mucho apoyo y más en tiempos de crisis. Entonces, si ustedes piensan, vamos a comprarnos un jamón para Navidad, comparen precios, hay un teléfono que si ustedes quieren ir tomando nota, yo lo voy a dar, voy a esperar un segundo por si quieren coger un bolígrafo, donde directamente le va a atender Pilar Martín, ella es de la sede de Atasias en Valladolid, de la Federación de FEDAES. ¿Puedo yo participar también? Si usted se toma nota o luego nos va a escuchar, viene a mundomayor.com o bien, por ejemplo, ya que hemos hablado de Sevilla. No, para el jamón, para el jamón. Ah, bueno, mire, 695-760-368, 695-760-368, preguntan por Pilar y ella va a estar encantada de explicarles, yo estoy seguro que es una calidad, pero inmejorable, mejor que cualquier tienda, no vamos a hablar ni del corte inglés ni de plica de ningún lado, pero seguro que mejor que cualquier centro comercial porque a ellos les va la vida, o sea, ellos va parte de su vida va en estas compras. Y por cierto, vamos a aprovechar, yo a Madeo estás sin gafas y llevas gafas y casi las has perdido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué llevas gafas? Sabes que llegas el verano y te sudan los ojos. Llegas ahora, bueno, los ojos no, las gafas se te empañan. Vas a la playa y esas chicas tan guapas o tu Pilar, esos chicos tan guapos con tus gafas no los puedes ver porque te tienes que dejar las gafas en casa. Vas por la noche, llegas a los bares y ahora en invierno se te empañan los cristales. ¿Pasa o no pasa? Sí, sí, sí. Bueno, pues ¿por qué no te quintas las gafas? Dices adiós a las gafas de una vez por todas, queridos oyentes de toda España. Además, resulta que la primera visita es gratuita. Yo les recomendaría dos cosas. Si ustedes son partidarios de internet, LASICCENTER, LASICCENTER.es y ahí pueden decir ustedes adiós a las gafas. ¿Que resulta que son de Madrid? Pues en la calle Alfonso 12, número 10, con un teléfono que es el 91-524-0404-91-524-0404. Ustedes llaman allí y piden cita. La primera cita es gratuita. Miopia, astigmatismo, lo que tengan ustedes. Pueden llamar, repito, no hace falta que llamen de parte de nosotros, sino que gratuitamente le van a hacer la primera visita y lo recomendamos de corazón. Diga usted, adiós. LASICCENTER.es Bueno, luego vamos a hablar de una institución, estamos hablando de personas mayores, hay una institución ejemplar en España que es ASISPA. Hay muchas. De hecho, ustedes seguro que conocen muchas empresas, muchas instituciones, pero ASISPA se dedica a atender a las personas, cuentan con las mejores tecnologías para llevar a cabo los servicios de teleasistencia que acaba de hablar Agustín, ¿te acuerdas? Que aumenta el tema de teleasistencia, que lo demandan mucho a las personas mayores. Tú, de hecho, tienes teleasistencia, María Pilar. Yo lo tengo desde hace por lo menos tres años. Bueno, yo sé que todos nuestros oyentes a lo que es teleasistencia es un aparatito que ustedes tienen en casa y en caso de emergencia pues llaman. ¿Qué dices, Amadeo? Que no te oímos. Que el año que viene ya sube eso, ¿no? En este año, con el tema de la dependencia, en este año lo vamos a explicar también. La semana que viene vamos a explicar. Apúntatelo. Apúntatelo. Hay subidas, ¿no? Hay subidas. Hay subidas, exactamente. Es una medalla, una medalla que tú llevas colgada y cuando la presionas enseguida te contestan. No, pero no te digo eso. Digo que antes no se pagaba y ahora se va a pagar. Sí, pero muy poquito, muy poquito. Ya. Me han dicho que lo más que puedes pagar según sean tus ingresos pues... Según la pensión, ¿no? Sí, según la pensión son 12 euros lo más. O sea que tampoco están... Bueno, pues nada, dos cervecitas. Nada, nada, nada. Dos cervecitas. Bueno, dos cervecitas en un sitio caro, claro. Bueno, teleasistencia he hecho comedores sociales. Bueno, una organización ejemplar. Asispa. Está en media España. Tienen más de... No recuerdo mal, estoy hablando de memoria, no quiero quedar mal, pero sé que en Madrid hay 50.000 personas enganchadas a la teleasistencia. Bueno, 49.999 porque tú vives por la calle Atocha. Yo vivo en Atocha, sí. Y la calle Atocha pertenece precisamente a Asispa dentro de la organización que hay en el ayuntamiento. Sí, sí, claro, claro. Lo más que me llaman todos los lunes y a veces voy a verlos. Voy a verlos y les llevo unas pastas a la gente. ¿Ah, sí? Sí, sí. Lo conocen todos. Les voy a decir que nos escuchen esos 50.000 oyentes. Vamos a hablar con Asispa para decir, oye, promociona el programa La Barandilla de la Dependencia entre tus mayores. Mira, una cosa, que yo he dicho eso que subían para que la gente sea que esto ya no es gratuito, que van a pagar. Ya, ya, ya. Aparte de enero van a pagar. Sí, pero muy poquito, muy poquito. Pero bueno, para que lo sepa la gente. Ya, ya. No, si nos han mandado una carta. Ya les han avisado, ya les han avisado. Bueno, estás preocupada por tu madre, que a tu madre le van a cobrar, claro, dos paguitas, la de tu madre y la tuya, van a tener que pagar granuja. Bueno, que hay mucho paro y mucha pobreza. Ya, bueno, bueno. Bueno, oye, hemos hablado, por cierto, de Sevilla, de que, ¿te acuerdas que hemos comentado lo de la semana que viene? Tienes que decir una emisora de Galicia, acuérdate, ¿eh? Te toca aprenderte bien una de Galicia. Yo voy a decir, voy a recomendar, porque además esclerosis múltiple también es una enfermedad muy fastidiada a las personas mayores, a las personas jóvenes, pero yo voy a recomendar precisamente de Sevilla y lo digo de corazón, se celebra la décima jornada científica sobre esclerosis múltiple. Esto se va a celebrar el 14 de noviembre, o sea, el jueves, a las 16.30 horas en el Hotel Trimacarena. Es gratuito. O sea, porque no estamos en Sevilla, Amadeo, sino allí teníamos que estar. Entonces es gratuito precisamente esta jornada. La gente que tenga que ver con la esclerosis, que tenga algún familiar, que simplemente sean cualquier profesión dedicada al mundo de la dependencia, si están en Sevilla yo lo recomiendo. La inscripción es gratuita y también voy a dar un teléfono, no sé si la gente se toma la nota de los teléfonos, pero yo le voy a dar a Amadeo. Es el 954 de Sevilla, 523-811. 954-523-811. Si quieren pedir información, a través de un e-mail es esclerosismúltiple arroba hotmail.com hotmail.com Entonces, si quieren ustedes pedir más información, a través de esclerosismúltiple arroba hotmail.com o llamando al teléfono 954-523-811. Y si no directamente, pues el jueves se presentan ustedes allí a las 4 y media de la tarde en el Hotel Trimacarena y van a saber lo que es la décima jornada científica sobre esclerosismúltiple. ¿Te has sorprendido? Sí, mucho. A ver si tú haces los deberes y la semana que viene nos preparas algo a Coruña. A Coruña, sí, señor. A Coruña. Exactamente. Bueno, María Pilar, vamos a seguir con tu vida porque hay una parte muy interesante. Bueno, Amadeo, voy con ella y yo puedo ir contigo. Sí, hombre. ¿Te sabes algún chiste luego para alegrarnos? Es interesante. No me he preparado ninguno. ¿No te has preparado ninguno? Mientras que habla ya te quieres preparar uno para la despedida. Si quieres, me aprendo uno pero muy cortito. Muy cortito. ¿Ves pensando en ese chiste que nos vas a contar? Muy cortito, muy cortito. Venga, mientras que ella nos cuenta una cosa, María Pilar. Dime. Yo sé que en toda esa vida que has tenido bueno, Sudáfrica. Bueno, yo recuerdo cuando hemos entrado aquí hemos estado hablando con el director precisamente de esta emisora. Has hablado de alguien que conocías aquí en esta ciudad. Sí. Que también conocía a él que lo has llevado a cazar. ¿Dónde era? En Zimbabue. En Zimbabue, sí. Pero bueno, en Zimbabue es una parte que contaremos otro día. Lo que más me interesa es el miedo que llegaste a pasar en un país. ¿Qué país es ese? Cuando llegó la democracia. Cuéntanos esa historia. Bueno, bueno, es que cuando yo salí de la vida religiosa pues no tenía, claro, no tenía medios de trabajar ni nada. Pero tuve la suerte de meterme de canciller en la Embajada de España en Guinea Ecuatorial. Y de allí me tocó la muerte de Franco y me tocó pues que se abrió la materia reservada que llevaba 40 años sin poderse hablar de Guinea. Y entonces, pues claro, aquí en España se empezó a hablar de Guinea, del Calígula africano que le llamaban a Macías y entonces allí pues yo lo pasé mal porque los españoles me dijeron mira, esta noche te van a saltar el consulado. Yo estaba sola en el consulado, en el consulado de España en Bata, en Río Muni, porque la embajada estaba en Malabo, en la isla. Y entonces, claro, pues fue horrible porque empezaron a rodear el consulado, ¿sabes? Había como unos 200 negros, a mí me conocían todo el mundo, claro, y entonces empezaron a, os voy a decir, siempre estaban cantando por la noche, yo estaba sola y cantaban siempre con Macías, nunca sin Macías, presidente vitalicio de Guinea, Nea Ecuatorial y luego decían el colonialismo, abajo, el neocolonialismo, abajo, Franco, asesino, Juan Carlos, asesino, claro, todo eso, pues yo cagando limonada toda la noche, porque imagínate que yo no sabía que en un momento iban a entrar y luego ya no, me tiraron piedras al consulado y bueno, aquello se armó bastante lío que luego tuvieron que venir con un, a rescatarme con un avión de laje, me tuvieron que venir a rescatar desde, desde la embajada en Malabón, yo creo que es eso lo que te conté, ¿no?, la otra vez. Cuando tú tenías ahí, o sea, perdón, cuando España llegó a la democracia, anteriormente estaba el general Franco, por tanto, el concepto que había de España allí en Guinea, ¿cómo era? No, no, es que en España no se podía hablar de Guinea Ecuatorial, era materia reservada y en cuanto murió Franco se abrió la materia reservada, entonces ya empezaron los, empezó España a criticar y a, bueno, y a hablar contra Macías, entonces por eso es por lo que a mí me tocaron las piedras, ¿sabes?, que luego estuvimos bastantes meses trotar las relaciones. O sea, ¿se cortaron las relaciones entre España y Guinea? Sí, sí, claro, entre España y Guinea se cortaron y a mí me mandaron un avión de laje, como te digo, en el, me mandaron desde la embajada, desde la, desde, yo estaba en Río Muri, como os digo, y entonces me tuvieron que sacar de allí porque no me dejaban salir. Y una consulta, me figuro que, como ya ha pasado esos años y ya no tienes que ver nada con la diplomacia, me figuro que algún español algún dinerito haría con esos señores o no. Hombre, claro, allí estaban los españoles, los del cacao, los de la madera y bueno, esos eran multimillonarios, claro que sí. Y gente de nombre, no te pido nombres, pero digo que gente de nombre en España, o sea, no era cualquiera. Pero claro, es que no se podía hablar de Guinea mientras vivía Franco, no se podía, 40 años, con materia reservada. O sea, que Franco y sus amiguitos lo montaron bien allí, en Guinea. Claro, claro. Ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Bueno, vamos a Madrid, ¿sabes con quién tenemos? ¿Te acuerdas que el otro día estuvimos en una jornada sobre enfermedad mental en el Ateneo de Madrid? Sí, sí. ¿Y te acuerdas que uno de los ponentes fue el señor Arroyo? Sí. Había tres, pues uno de ellos es ese señor que habló también sobre el mundo de las residencias, que es el director general de mundomayor.com. Ah, muy bien. Señor Arroyo, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos? Buenas. Bueno, pues aquí estamos en pleno programa ya que es a final de él, pero yo quería un poco, le estaba contando a Madeo porque el otro día dijo que usted habló muy bien del mundo de las residencias, de la imagen que tienen como sabe usted este es un programa que en su propio portal lo va a escuchar usted, pero este es un programa como digo como mayores y nos gustaría ver la imagen que se tiene del mundo de las residencias. ¿Nos podría dar usted una explicación? Director general de mundomayor.com. Antes de nada quiero agradecerte que me hayas invitado a hablar en tu programa, en el estreno de este fantástico programa que pones en marcha, por lo cual además te felicito. Y precisamente hablando de medios de comunicación y la imagen de las residencias, de la dependencia y de la enfermedad mental en general porque la verdad es que se agradece que gente como vosotros os animéis también a comunicar y a informar sobre todo a la gente, a los comunes de los mortales que andamos por la calle sobre todas estas cuestiones porque precisamente ese yo creo que es uno de los mayores hándicaps que tenemos en general hablando de residencias pero hablando también en general de la dependencia y de la enfermedad mental. son los grandes desconocidos de nuestra sociedad y como yo digo siempre en el caso que a nosotros particularmente nos ocupa que es el de los mayores que todos debemos recordar que todos llegaremos a viejos por tanto seamos un poquito egoístas y preocupémonos de entender mejor este mundo de saber más sobre este mundo de respetar más este mundo porque llegaremos a él. Entonces esto es una labor que desde el punto de vista de los medios de comunicación se hace poco y lo poco que se hace no se hace del todo correctamente entonces yo creo que también tenemos una función muy importante todos los que nos dedicamos a trabajar en estos ámbitos de ayudar también a los medios de comunicación a comunicar la parte buena que tiene todo este entramado de sectores del sector de la residencia de la dependencia de la enfermedad mental etcétera porque también es cierto que si decimos que la población en general es una gran desconocedora de los intringulis y de lo que realmente ocurre en el día a día de todos estos ámbitos los periodistas no dejan de ser también parte de esos a veces grandes desconocedores entonces yo creo que es una cuestión que debe estar en ambas partes en la parte de los medios de comunicación tiene que estar el ánimo de hablar con naturalidad y con apertura de cualquiera de estos temas pero también debe estar en la iniciativa nuestra prestarnos a ayudar salir de nuestro cascarón como muy bien se decía en la mesa a la que hacía esa alusión hace un momento salir del armario y hablar también con naturalidad desde nuestra parte y enseñar a la gente que es lo que hacemos con transparencia y sin ningún tipo de problema yo querido director general quería comentarte una cosa hace pocos meses creo que fue este verano en otro programa de otra emisora pues estuvimos hablando me traje a la madre de Amadeo recuerdo que fue entrañable esa conversación que tuvimos un poco hablando de cuando Amadeo había nacido cuando tuvo aquellos problemitas de pequeñito como la madre conoció el mundo de la discapacidad pero tenía en la mesa no vamos a hacer más publicidad que ya lo hemos dicho antes que era gente de Asispa pues tenía en la mesa teníamos a la directora de comunicación de Asispa y una directora de alguna residencia creo que de Azaleas y cuando se me ocurre preguntarle querida señora de Andrés ¿por qué no se plantea usted ir a una residencia que ella es mayorcita? bueno no vea los colores como me sacó director como me sacó los colores aquella señora no sabía donde meterse la gente de Asispa no sabía donde meterme yo Abadeo Abadeo se quedó cortado es que sobre la residencia yo creo que hay mala imagen ¿o no? hay tabús sobre la residencia ¿vale? afortunadamente cada vez menos porque cada vez los que nos dedicamos a esto hemos puesto en práctica eso de lo que hablábamos antes y estamos empezando a salir del armario y a mostrar que hay otro tipo de residencia al que mucha gente tiene aún en mente ¿no? desgraciadamente todavía hay gente que tiene en mente el asilo y esto ya no existe estamos en el siglo XXI y también hemos evolucionado en este sentido pero fíjate una cosa es muy curioso este asunto ¿no? las residencias a ver alguien quiere ir a una residencia vamos a ser serios yo no quiero ir a una residencia seguramente tú tampoco nadie quiere ir a una residencia pues fíjate querido director te voy a dar la razón y perdón que el mundo es un pañuelo yo ahora no recuerdo cómo se llama ese grupo que seguro que tú que conoces a todas las residencias de España el grupo de la ONCE que tiene personalia ¿no? ¿cómo era? personalia fundosa personalia fundosa bueno pues estuvimos en otro programa te vas a acordar ahora María Pilar contigo hace ya dos años por lo menos con aquel director general de personalia que nos acaba de comentar el señor Arroyo y recuerdo que te preguntó si querías ir a una residencia y dijiste que no no, no, yo no tal vez dos años o tres más jóvenes pero lo que estás diciendo es verdad María Pilar bueno María Pilar está fenomenal entonces tenía 80 años pero recuerdo que también me sacó los colores porque el director general de personalia le comentó que ¿por qué no te vienes a una residencia si vives solitario y tal? y dijo que ni harta de vino no, no, muchas gracias o sea que te doy toda la razón en lo que estás diciendo ¿eh? y Amadeo ¿qué vas a decir Amadeo? te voy a decir una cosa recientemente mi madre me dijo a mí sentado en el comedor me dijo que sepas que yo no quiero ir a una residencia cuando yo no pueda me trae a una mujer que lo sepas que lo sepas tú ahí te dejo querido director cuéntanos mira es lo que os decía probablemente nadie queremos ir a una residencia porque al fin y al cabo la residencia tiene una misión ¿eh? y entonces asociamos esa misión quizá a lo mejor al final de la vida nadie nos gusta vernos en el espejo tal pero vamos a ahora yo os planteo también otra os voy a poner en otra tesitura de la misma manera que tenemos esa aversión a las residencias ¿por qué no la tenemos a los hospitales? si cuando vamos al hospital ¿a qué es? pues porque estamos enfermos sin embargo a un hospital vamos de mejor grado no digo de buen grado pero sí de mejor grado porque sabemos que ahí nos vamos a curar bien pues yo os propongo que veamos la residencia de una manera análoga a esta que os cuento porque al fin y al cabo la residencia también tiene una misión y es una misión de confortar de atender de curar en algunos casos porque en algunos casos se producen gente que mejora y gente que de alguna manera se da de alta ¿no? entonces la residencia tiene una misión y esa misión sin duda ninguna es muy loable entonces caray yo os invito a que reflexionemos sobre esto porque también seamos consecuentes con las patologías que se dan en el desarrollo de la dependencia ¿no? llega un momento en que la atención en domicilio es sencillamente imposible o casi imposible plantearos un Alzheimer en grado 3 por ejemplo es un suplicio para la familia convivir con una persona ya en este estado de avance de una enfermedad tan maldita como es el Alzheimer seguramente el mejor sitio donde pueda estar una persona con una patología me he puesto en el extremo para que se entienda el ejemplo ¿vale? pero fíjate querido director estoy pensando en el caso que dice Amadeo tu madre 88 años ahora tú vas a empezar a trabajar a partir de diciembre otra vez imagínate tienes una jornada partida que empiezas a trabajar a las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde que luego vuelves de 5 hasta las 8 llegas cansado a casa habrás tenido una persona cuidando a tu madre por la mañana tienes que tener otra persona por la tarde cuidando también o la puedes tener interna pero también tendrás que descansar y tú por la noche ¿qué haces? si tu madre resulta que tiene una patología o como estaba comentando Arroyo una dependencia severa ¿qué vas a estar? toda la noche cuidando fíjate te lo he dicho así pero creo que es lo que tratamos de explicar si hay que cuidarla hay que cuidarla está claro hay que cuidarla está claro y lo más sagrado yo me bueno yo hago lo que sea por mi madre mi madre es número una que no la toquen que no la toquen porque ya ha hecho mucho conmigo o sea que yo tengo que responder a ella pero tienes toda la razón yo me imagino que María Pilar tiene sobrinos tiene mucha familia y seguro que mucha gente la va a querer cuidar pero tal vez dependiendo de la situación de cada familia igual resulta que es más fácil poderla tener una residencia que como dice el director se está cuidando yo estoy en la residencia de la de personalidad y se cuida fenomenal a la gente no hay que pensar que la gente yo tengo un amigo por cierto que un día me dice oye me han metido a mis tíos en una residencia en Salamanca 800 euros al mes tú crees que estará bien digo mira por 800 euros al mes es imposible divide eso para 30 días a ver en qué pensión qué pensión estás todo el mes duermes te lavan desayunas comes y cenas por 800 euros al mes digo es que la han metido en un sitio que yo sé que si la situación económica no puede la tienes que meter ahí pero indiscutiblemente por 800 euros dudo que la cuiden planteo estar en una residencia es que no me lo planteo ya te he visto con la cabeza tengo 82 años y tengo mi discapacidad pero y qué pero yo voy con ello yo no tengo una chica viene a limpiarme pues a lo mejor una vez o dos veces al mes pero yo no necesito o sea estoy bien conmigo misma entonces lo único que tengo pues la caminaria sabéis que camino mal con el bastón con el bastón pero nada más además yo me hago la comida y yo salgo todos los días es que hay que salir hay que salir hablar con la gente lo que no hago es estarme una hora o dos mirando la televisión yo cuando llevo una hora digo para arriba y me voy a pasear incluso en el pasillo de mi casa porque tengo claro la movilidad la tengo bastante mal pero lo demás yo me bajo me subo y en fin que no me planteo yo estar en una residencia tengo 82 años hasta los 100 imagínate si es que yo a los 100 entonces Pilar era como mi madre igual idéntica si claro es que no me lo planteo claro igual mi madre igual ahora comprendo que la gente que lo necesite pues que se vaya a la residencia pero no es mi caso que razón tenías querido director vamos a ver si es que es muy sencilla la cosa si es que al final simplemente es plantearse qué es lo que quiere uno y qué es lo que necesita uno ojalá ojalá las residencias no fueran necesarias ojalá porque eso significaría que podríamos vivir en nuestro entorno toda la vida como ocurría hace no demasiados años pero la realidad es otra nos guste o no es otra la realidad entonces la gente que pueda seguir en casa porque tiene un entorno familiar favorable que pueda agotar los días de su vida en su casa bendito sea Dios suerte que tienen pero por desgracia no todas las familias se pueden permitir esa situación y no solamente es este el concepto también debemos recordar un concepto que del que siempre hablamos pero que es muy cierto que es el cuidado del cuidador qué ocurre si un cuidador cae pues cae el cuidador y cae el cuidado entonces ambas dos personas van a tener un problema mayor entonces todas estas consideraciones que hace unos años hace unas décadas no se daban ni se planteaban ahora sí se dan y las residencias simplemente han venido a solucionar un problema que ha generado nuestra forma de vivir y lo hacen de una forma muy digna muy profesional cada vez más afortunadamente entonces simplemente yo pienso que debemos respetar la decisión de cada quien el que quiera quedarse en su casa fantástico si lo puede hacer mejor pero el que decide ir a una residencia pues también debemos respetarlo y que vaya sin miedo y que vaya tranquilamente porque afortunadamente hoy en día tenemos unos centros residenciales que son magníficos entonces pues bueno oye y además hay un montón de profesionales entre los cuales pues nos incluimos para asesorar a la gente y decirles oye pues mira la experiencia de los usuarios nos dice que este centro funciona bien y esto está estupendo tiene tales características tal es decir que cada vez ponemos más información para que la gente vaya tranquilamente se acerque a una residencia y viva lo que hay bueno pues vamos a hacer una cosa director porque si no va a parecer que este programa sea para defender exclusivamente a las residencias y afortunadamente aquí ha habido una abertura total María Pilar da su opinión Amadeo da su opinión sobre su madre pero yo quería una cosa y no es publicidad de tu portal que quede claro de verdad no es publicidad de tu portal pero yo sabes que hace años que te sigo y una de las cosas que me llamó la atención y que yo recomendaría a los oyentes que si tienen un ratito de tiempo desde Galicia desde Sevilla que se metan en mundomayor.com para ver los premios Nico tenemos dos minutos tienes para hablar dos o tres minutos sobre el tema de los premios Nico pero a mí me gustaría un poco porque he visto cómo empezaste con muy poquitas visitas cómo empezó la gente a hacer esos programitas que ahora nos vas a contar qué es y este año el ganador ha recibido 50.000 visitas al portal mundomayor.com son 50.000 visitas cuéntanos qué son los premios Nico para que al año que viene sepa la gente dónde se tiene que apunta pues mira muy rápidamente es el primer concurso nacional de vídeos de mayores son cortos de vídeo de cinco minutos en los que los protagonistas son personas mayores puede participar gente de todas las edades de hecho cuanto más mezcla de edades mejor ya sabes conectando generaciones nuestro eslogan entonces la idea es que se establece un concurso cada quien residencias por un lado particulares por otro ayuntamientos incluso medios de comunicación concursan cada uno en su categoría por supuesto se publican los vídeos durante todo el verano y la gente los vota de entre los más votados se sacan tres finalistas y de esos tres finalistas un jurado compuesto por profesionales de la atención a las personas mayores y gente de medios de comunicación deciden quiénes son los ganadores y esos ganadores se les entrega su premio el premio Nico en una super gala que organizamos por cierto el próximo 26 de noviembre martes de este mes 26 de noviembre en Madrid daremos publicidad la semana que viene te voy a dejar porque si no va a parecer que estamos haciendo mucha publicidad tuya pero oye todavía la gente puede ver esos vídeos por supuesto de los de este año y los de todos esos quedan publicados y de verdad os animo a que los veáis porque os vais a divertir se os va a hacer un nudo en la garganta os vais a intermecer hay para todo yo prometo queridos oyentes tanto de internet como de las ondas hercianas en cualquier lugar de España que nos estén escuchando que no es publicidad pero recomiendo simplemente por eso que decimos de defender la imagen de las personas mayores que en muchas residencias la gente cree que no hacen nada que están los pobres están ahí como medio muertos que están aprazados que va todo lo contrario mundomayor.com me quedan cuatro minutos querido director y te tengo que despedir la semana que viene nos dejas tus estudios para grabar el siguiente programa por supuesto aquí los tenéis a vuestra disposición bueno pues ahí iremos a Madrid a grabar el siguiente programa un abrazo muy fuerte mundomayor.com muy fuerte para vosotros adiós muchísimas gracias bueno Amadeo nos quedan cuatro minutos para despedirnos María Pilar quería que contaras tantas cosas pero bueno nos ha emocionado luego yo quiero que hables de los negritos otro día nos vas a hablar de los negritos bueno bueno si lo que vosotros queráis de muchas cosas Amadeo tú te atreves con un chiste sí pero ¿cuántos minutos te quedan? pues le voy a preguntar director me he despistado unas cosas y otras me he despistado cuatro minutos tres veinte nos quedan o sea que con un minuto vale vale es bueno es bueno porque oye es tu primer chiste que vas a contar en la barandilla de la dependencia no tengo preparado nada no tienes nada preparado no lo tienes escrito no te lo has escrito así a lo loco así a lo loco a ver cómo sale venga cuéntanos eso dice mamá mamá en el colegio me llaman el interesado pues dame cinco euros y te lo cuento ya está ya está pues vaya vaya chiste chiste bueno bueno no sé María Pilar tú te sabes alguno no yo no soy buena para contar chistes no Amadeo no te atreves con otro pero no es bueno ese no sé yo creo que no me gusta mucho a mí no me gusta mucho oye y la receta de las sardinas no has visto perdona el significado tú no lo has cogido a ver vuélveme a contar esto es un un niño le dice le dice a la mamá 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 en el colegio me llaman el interesado y la mamá dice pues dame cinco euros y te lo cuento bueno está mal está mal no sé Amadeo yo si quieres que te diga la verdad yo pienso que no me ha gustado mucho no me ha gustado mucho oye en un minuto y medio te da tiempo de para nuestros es que hemos hablado de recetas nos da tiempo de hacer unas recetas de esas sardinas que haces tan buenas te atreves voy a intentar venga tienes en dos minutos nos tienes que hacer unas recetas para que nuestros amigos de Sevilla nuestros amigos de Galicia de Málaga de Zaragoza corre y de Madrid las recetas de qué son esas recetas de sardina escabechada venga bueno pues esto era una receta de pobres de antes sí de pobres pero que están riquísimas yo me las como todas las noches venga cuéntanos se pone la sardina se lava como normalmente las pambas la escama se quita se echa la sal tal y luego se reboza con la adina y luego con la adina se enfríe no toques el micro se enfríe y cuando se enfría pues se saca de la sartén y luego el frito que está pues se aparta un poco de la lumbre se echan los ajos para que se doy un poco el laurel y luego ya se echa y encima de la sardina el aceite y ya está o sea la sardina se queda se guarda en un tape las sardinas y luego el aceite cuando se enfríe perdón se enfríe se echa en el en el tape y luego con vinagre y ya está ¿cuánto vinagre se echa a proporción? lo que para taparlas mitad vinagre mitad aceite sí un poco más de vinagre que de aceite bueno para mi opinión yo creo que se ha entendido perfectamente yo creo que sí buenísimas de verdad me invitó la primera vez que estuve en su casa me dijo vas a probar unas sardinas que hace mi madre luego me enseñó a hacerlas él pero te hace que yo recomendar nos vamos nos vamos amadeo te despides venga pues hasta la próxima encantada encantada de haber estado con vosotros querida becaria muchísimas gracias la semana que viene te quiero ver otra vez sin duda sin duda que cambiaremos de emisora vale aquí estaré ¿os está gustando la música de despedida? una música una música apropiada para los mayores queridos oyentes muchísimas gracias por estar ahí la semana que viene volvemos otra vez la barandilla de la dependencia para servirles un abrazo muy fuerte adiós y siéntame en tus rodillas ya verás lo bien que veo y siéntame en tus rodillas ya verás lo bien que veo yo no quiero verte triste anda y llévame a la escuela yo no quiero verte triste por estar aquí ya e yo no quiero ti